Soy Nacho Folgueira, presidente del Club Natación Sarmal Arteixo. Hoy estamos aquí para celebrar la 15 edición del Trofeo Concello de Arteixo, el cual vamos a contar con alrededor de 155 niños procedentes del Club Natación Coruña, Club Natación Culleredo, Agrupación Deportiva Náutico de Narón, el Club del Mar San Amaro, el Club Salvamento de Arteixo y el Club Natación Sarmal Arteixo. Se espera una afluencia bastante grande de padres para ver el evento, incluso esperamos que nos venga algo más de gente que nos preguntó sobre el evento. Esperemos contar con una buena jornada de natación en plan festiva. Vamos a contar con la presencia de la Concelleira de Deportes Furi Zas y con el animador técnico de la Delegación de Deportes, Miguel González. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!